Un poco ya vamos perfilándonos en esa preparación que Jesús nos va haciendo hacia la fiesta de Pentecostés, que vamos a tener dentro de dos fines de semana. Y Jesús un poco, bueno, lo va ya anunciando, por eso se colocan estos evangelios como preparándonos. El evangelio del domingo, el evangelio según San Juan, el capítulo 14, del versículo 15 al 21, y dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me aman, guardarían mis mandamientos. Yo les pediré al Padre que les dé otro defensor, que está siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán, y verán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama lo amará. Mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Bueno, un poco podríamos en este contexto del evangelio, del evangelio de este domingo, imaginarnosnos, especialmente en una soledad total. Y luego imaginarnos, ¿no?, que Jesús está allí a nuestro lado. Y bueno, y en ese, esto de imaginarnos, está bueno porque es algo propio también de la espiritualidad jesuita, digamos, porque a través de la lectura de la palabra de Dios, de la imaginación, también nos puede llevar justamente a la oración. Y esto, de imaginarnos que también Jesús está a nuestro lado. ¿Para qué? Para que el Padre Dios, mirándonos con amor hacia cada uno de nosotros, y encima también de nosotros mismos, pueda derramar lo que Jesús nos promete, el Espíritu Santo, justamente. Imaginarnos que también el Espíritu Santo penetra con su fuego en nuestro ser, en nuestro corazón, y por lo tanto nos ayuda a reconocerlo, a tenerlo entonces, y a sentirnos que ya no estamos solos, sino que también, como nos dice Jesús, no nos lo voy a dejar huérfanos, sino que les enviaré el Espíritu Santo. Finalizo con una pequeña oración para todos ustedes, que nos siguen en sus hogares. Ilumínenos, Señor, para que podamos descubrir lo que no descubran los ojos mundanos, para que podamos ver que estás realmente presente en nuestra vida, manifestándote y amándote. Derrama tu Espíritu para que Él nos haga reconocer tu presencia santa. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos siguen a través de este medio de comunicación.